Gente, en este vídeo vamos a hablar de los grandes señalados en el Barcelona tras la derrota de ayer en Champions. Veremos la reunión de urgencia que hubo en el Camp Nou tras dicha derrota y varias noticias más. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar varias noticias del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los jugadores señalados tras la derrota humillante de ayer ante el Bayern de Múnich. Ronald Koeman ha sido sin duda el gran señalado tras la goleada del Bayern de Múnich contra el FC Barcelona, pero aunque el técnico holandés pueda tener la culpa de muchas cosas, como por ejemplo del cambio de sistema o de la idea de juego, la realidad es que muchos jugadores tampoco dieron el nivel. Entre los 11 futbolistas que salieron de inicio, también hay varios nombres que quedan tocados tras la derrota. El primero es el de Sergio Busquets. El mediocentro sufrió ante el ritmo que marcaron los bávaros y no pudo imponerse ni con la pelota ni sin ella. Como viene siendo habitual, ante este tipo de rivales físicos, el de Badía no tuvo su noche y se vieron todas sus carencias. Aunque con la pelota puede seguir siendo dominante, en choques en los que el Barça no domine lo seguirá pasando mal. Puede que sea el momento para que Koeman empiece a activar el relevo generacional con Nico González. Luego tenemos a Jordi Alba. El lateral zurdo no estuvo horrible y lo intentó por el costado izquierdo en ataque cuando pudo, causando algún desajuste en la defensa alemana. Sin embargo, en defensa fue superadísimo por el joven Musiala, que le encaró una y otra vez y se fue la mayoría de ocasiones. Acabó con problemas físicos y tuvo que ser sustituido por Alejandro Valdez, que en un cuarto de hora hizo más que él en 75 minutos. El joven canterano viene pisando fuerte y los 32 años de Alba le empiezan a pesar. Luego está Eric García. Como viene siendo habitual en este inicio de temporada, el de Martorey volvió a salir en otra foto en el 0-1 de Thomas Müller. Aunque tuvo muy mala suerte en que el tiro del germano tocara a él y despistara a Ter Stegen, podría haberle achicado más para poder evitarlo. Más allá de eso, no fue su peor noche y tuvo algún buen cruce, pero sufrió en los duelos individuales y dio una vez más sensación de inseguridad. Luego, como no, Sergi Roberto, el de Reus, tuvo que jugar como carrilero ante los problemas físicos de Serginio Dest y no estuvo a la altura. No tiene velocidad y tampoco desborde, por lo que en ataque sufrió con el balón en los pies. En defensa tampoco estuvo especialmente fino, aunque no cometió errores graves. El Camp Nou le dedicó una sonora pitada cuando fue sustituido por Demir en el 59, cuando Koeman decidió cambiar el sistema al 4-3-3. Y luego para acabar está Luke de Jong. Aunque es injusto hacer una valoración del holandés siendo su primer partido con la camiseta del Barça, la realidad es que tuvo un debut muy gris. Apenas ganó duelos individuales ante Upamericano y Sule y no generó nada de peligro. Se fue al banquillo en el minuto 66 sin chutar a puerta y con la sensación de que no tiene nivel para el Barça. El 17 podría ser un recurso para el banquillo, pero para ser 9 titular tiene que dar mucho más. Y es que después de la bochornosa actitud de varios jugadores y de Ronald Koeman con un planteamiento nefasto ayer en el césped del Camp Nou, la puerta se vio obligado a convocar una reunión de urgencia con Rafael Juste y Mateo Alemán. El FC Barcelona dejó claro en este pasado martes que en estos momentos está muy lejos de poder competir por ganar la Champions League. Los azulgrana llegaron ilusionados y con cuentas pendientes al estreno en la máxima competición europea contra el Bayern de Múnich, pero durante el partido llegó el baño de realidad. Los alemanes pasaron por encima de los culés y ganaron con facilidad por 0-3. Las sensaciones que dejó el conjunto barcelonista fueron muy malas en lo futbolístico, donde no supo imponerse en ningún momento. Los azulgranas lo dejaron todo en el campo y a nivel de actitud poco se les pudo reprochar, pero físicamente estuvieron a años luz de los bávaros. Si los germanos hubiesen querido hacer sangre, como ya hicieron en Lisboa con el famoso 2-8, el resultado podría haber sido todavía más abultado. Por todo esto, John Laporta quedó muy preocupado después del encuentro. El presidente, por lo tanto, quiso quedarse hasta muy tarde en el Camp Nou y se reunió con sus hombres de confianza para hablar de lo sucedido. Según apuntan desde Mundo Deportivo, el máximo mandatario Blaurana tuvo una cumbre con Rafael Juste, vicepresidente, y Mateo Alemán, director de fútbol, que duró hasta la madrugada. En la misma se trataron las secuelas de la derrota contra el Bayern, que ha dejado preocupado al club y a muchos aficionados. El Barcelona no solo cayó goleado, sino que demostró una incapacidad tremenda a la hora de competir y aguantar el ritmo que marcaron los alemanes. La plaga de lesiones en la delantera acercará al Barça al gol, pero los problemas son más profundos y hay que trabajar mucho para mejorar. Aunque Ronald Koeman está más discutido que nunca tras esta derrota, en la reunión según Mundo Deportivo no se debatió si prescindir o no del holandés. En esta cumbre se buscaron soluciones y se trató el presente y el futuro a corto plazo del equipo. Según parece, Juste y Alemán se marcharon del Camp Nou sobre las 2 de la mañana, mientras que Jan lo hizo poco más tarde que ellos. Por otro lado, cabe decir que Gerard Piqué no dejó las instalaciones hasta las 12 y media aproximadamente. Se desconoce que hizo el central durante todo este tiempo, aunque en el chiringuito insinuaron que estuvo en la mencionada reunión. De hecho, en el conocido programa incluso dijeron que Koeman había estado presente, aunque esto no se ha confirmado y en los medios de Barcelona no tienen esa información. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro inmediato del Barcelona. Y es que de esa lista de jugadores señalados por la derrota está un Sergi Roberto del que muchos no entienden que sea titular a día de hoy en este Barcelona de Koeman. El canterano se ha convertido en uno de los nombres habituales dentro de las fotos de las humillaciones europeas del Barcelona con el gol al Paris Saint-Germain en el Camp Nou como única carta para mantenerse como una pieza importante en la plantilla del club. Pero no es posible que un jugador de un nivel tan bajo siga siendo titular en un equipo que tiene aspiraciones a ganar títulos importantes. Sergi Roberto está lejos de su mejor nivel y parece imposible que pueda volver a ser una estrella dentro de un club que necesita nombres propios importantes para salir de una situación tan complicada. El partido contra el Bayern fue un ejemplo idóneo para explicar por qué el canterano no puede seguir siendo titular y mucho menos como carrilero de derecho teniendo en cuenta que sigue dejando dudas en esa posición y que su mejor versión entre comillas se ha visto como medio centro o interior. El español no pudo frenar el ataque del conjunto alemán apenas pudo ganar duelos individuales, recuperó muy pocas pelotas y fue muy poco atrevido en ataque. Pese a que el error sea de Ronald Koeman quien sigue estando muy lejos de ser un gran entrenador para el Barça. Sergi Roberto sigue sin mostrar un rendimiento acorde a su rol en el equipo. Es uno de los nombres más importantes de la plantilla más que todo por duración en el club y sigue sin rendir como debería. Uno de los primeros cambios que tienen que plantearse en el conjunto azulgrana de cara al futuro. Sergi Roberto no puede seguir en el club mucho menos cuando tienen jóvenes talentos que están en condiciones para ser titulares y adueñarse del puesto de titular. Un año después, Sergi Roberto sigue siendo titular en un partido importante en el Barcelona. Las cosas siguen en caída libre. Por tanto, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar del próximo partido de Liga en el Camp Nou entre el Barça y el Granada. Y es que el club ha comunicado hasta mañana que un total de 23.617 socios abonados han solicitado entradas para el próximo partido de Liga en el Camp Nou que enfrentará al Barça y al Granada, concretamente el próximo lunes 20 de septiembre a las 21 horas. El martes 14 finalizó el plazo para que los socios abonados pudieran pedir una entrada a través del formulario que el club puso a disposición de los socios en su web oficial. Actualmente todavía está abierto el plazo para que los socios abonados al Camp Nou puedan solicitar entradas para el partido de Liga que jugarán Barça y Levante el domingo 26 de septiembre a las 16.15. Las solicitudes de entradas para abonados por este partido se cerrará el lunes 20 de septiembre a las 21 horas. Por tanto chicos, esta es la actualidad del Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!